Bueno, las actividades que estamos realizando, estas capacitaciones son importantes, sobre todo en el manejo del PEI es lo que más me ha gustado, aparte del proceso de investigación, pero también el poder reestructurar el PEI había sido una de las preocupaciones más grandes que teníamos los rectores y especialmente mi persona porque no estaba como contextualizado, ahorita lo estamos pudiendo trabajar con lo que tenemos, como queremos hacerlo y estamos mirando realmente el perfil de estudiante que queremos, entonces lo estamos trabajando con la investigación y el PEI, qué perfil de estudiante, mi parte es comercial, queremos trabajar, esta investigación la estoy llevando a que sea el proyecto comercial el que nos dé el resultado que queremos y con estas capacitaciones que son espectaculares, realmente nos enseñan conociendo la plataforma.net, fracto.net, no conocía esa estrategia que tenemos y que la vamos a llevar a las instituciones para que puedan de unos colegios aprender de los otros, eso es muy importante, podemos tener las experiencias de otros colegios, nosotros podemos aprender y llevarlas a cabo en el diario vivir del colegio. ¡Gracias!